Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo les va? ¡Felices! ¡Tú positivos! Hoy con camiseta de Colombia. Yo también le traje mi camiseta hoy de la Selección Colombia porque llegó el día del partido. Hoy es. Decíamos conocer el ataque que es tal vez el partido más importante desde que jugamos contra Brasil en el Mundial. Es cierto. Sí, señor. Porque se está definiendo la clasificación, no sirve un empate, pero obviamente lo ideal es ganar para poder pasar directamente. El técnico José Néstor Pekerman habló en las últimas horas después de haber llegado a Lima, habló hacia las 8 de la noche, entregó el balance, pero la gran pregunta que tenemos todos es ¿qué tal está el ánimo de los jugadores, no? Después de la derrota en Barranquilla. Esto fue lo que dijo el técnico. Que estamos vivos y estamos con mucha fuerza, con los jugadores recuperados, enteros, con ganas de ganar, de hacer un buen juego acá en Lima y por supuesto respetando a Perú porque siempre ha sido un muy buen rival en cualquier circunstancia y este es el momento más importante de Perú en mucho tiempo. Bueno, sobre la posición de Perú, en este momento hoy hay día cívico en Perú, ¿no? Día de fiesta. E.A.P. Sí, señor. Un día de fiesta porque hoy podría ser la clasificación de Perú después de 35 años, así que los señores van a salir a jugarnos con toda. Sí, su partido va a estar muy bravo. Eduardito, ayer en el entrenamiento, yo no sé si lo hizo Pekerman por despistar un poco o porque de verdad va a jugar así, se incluyó a Duván Zapata, que podría ser una muy buena opción como un segundo delantero, pero también se utilizó la idea de atrás jugar con Mateo Uribe, con Carlos Sánchez y con Abel Aguilar para darle un poquito más de fuerza y con un solo punta. Vamos a ver qué fórmula utiliza, pero en todo caso no le podemos regalar espacios a jugadores como Cuevas, por ejemplo. Ahí hay uno que se llama Jadinson Flores, también hay uno que se llama Jadinson Flores. ¿Qué? En Perú, pero es un gran jugador. No sé si está lesionado o va a jugar finalmente. Pero Jadinson Flores no. Está lesionado. No, pero sí se parece un poquito al nombre. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los jugadores de Perú que entran muy bien por afuera y generalmente remata Paolo Guerrero. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Sí, más sin Parfán, que es tal vez la baja más sencilla que va a tener Perú. Sí, esa es una baja. Pero obviamente el resto tiene buenas... Póngale ánimo. ¿Usted está pesimista? ¿Lo noto, no, Guillo? Sabe que sí, Eduardo, y le voy a decir por qué. ¿Ustedes se acuerdan a estas alturas, en las últimas eliminatorias del Mundial, cómo íbamos? Había una sensación de más seguridad y de un equipo más consolidado. ¿Me entiendes? De hecho, estábamos clasificados, ya me dice Cacheo y nuestro producto. Dos fechas antes. Y llegamos a un Mundial en el que se acabó de consolidar un equipo que ya venía muy sólido y con una energía muy fuerte. Ya se veía lo que iba a pasar. Venga, Loquillo. Esta vez llegó un equipo más bien común. Sí, pero yo le digo una cosa. Concibado. El partido contra Paraguay se sacó adelante y se cometieron dos errores en el último minuto. ¿Usted por ese par de errores juzga todo el funcionamiento del equipo? Se lo pregunto. Le voy a decir por qué sí lo juzgo. Porque ahí es donde un equipo muestra su jerarquía, ahí es donde un equipo muestra su concentración y ahí es donde un técnico tiene las pelotas para decir, señores, me da el favor y se paran así, así y se quedan quietecitos. Mucha gente le echó la culpa a Ospina, ¿no? Yo no le echo la culpa a Ospina, porque un error de un arquero es algo tan común en los partidos. Pero dos veces, dos veces. Mira, el técnico pasa lo mismo que agarras el balón y luego lo sueltas y lo dejas ir. El técnico Peckerman habló de eso, de la situación de Ospina. Escúchete. Qué bien. En cuanto a David, obviamente el golpe fue muy duro para él. No está acostumbrado a estas cosas. De hecho, siempre fue un punto altísimo en la selección. Pero la historia de todos los porteros del mundo y de los grandes porteros ha tenido a veces estos días así donde pasan cosas extrañas, ¿no? Por eso dicen que el papel del arquero es tal vez uno de los más desagradecidos. Sí, total, es que todo el mundo se le va encima. Ha volado, nos ha salvado, mejor dicho. Pero venga, yo sí, pero en ese partido estuvo muy mal. Echarle la culpa a Ospina, habría que repartirla también con Arias que le negó un balón a Falcao, el de la clasificación, y echarle la culpa al equipo que cuando iba ganando, de un momento a otro resultaron todos arriba, incluido quién era Barrios o no sé quién. Tratando de hacer el otro. Todos para arriba como equipo de barrio, como hace uno cuando estaba jugando Recochas, que iba para arriba a todos. Eso no es así. Alguien que se pare aquí en la mitad. Eso fue un error terrible que Anthony Silva muy inteligentemente se dio cuenta que se había venido todo el equipo y por eso fue que sacó muy rápido. Pero, ojo, es verdad, no hay que darle tan duro a Ospina. Revisen el primer gol. ¿Quién fue el primero que no se habló con el arquero? Cristian Zapata. La defensa estaba desconcentrada porque por ahí fue donde iba Ospina por el balón. Ellos no se hablaron con el arquero y por eso fue que Ospina no alcanzó a tomar bien la pelota. Pero yo creo que no le puede dar un tan duro a un jugador que hay mucho. Bueno, hablemos un poquito. Yo creo que hay que darle muy duro porque además en el Arsenal él no es que esté en el mejor momento. No, 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 no. ¿Ahora sí solamente vale una opinión? Ah, bueno, Liz. No, pero es que mire. No, sino que el cheque haya contado eso en los comentarios. Hay gente que cada uno viene algo diferente. Hay gente que está pidiendo que sienten a James. Es el tipo de que James está muy mal en su equipo. Yo diría que un poquito de cordura. Sí, yo perdí tu cordura, cordura. Hablemos un poquitico de la calculadora. A ver, ¿qué dice la calculadora? Les tengo una fórmula fácilísima. Hoy hágale fuerza a las camisetas amarillas. Hágale fuerza a Brasil, hágale fuerza a Ecuador y hágale fuerza a Colombia. Con esos resultados. Qué bueno. Sí, sí, digamos, para que no se mate con números. Pero y si juegan con camisetas. Hoy Brasil juega frente a Chile. Sí. Ecuador enfrenta a Argentina. Argentina, que entre otras cosas es el otro equipo que está ahí frenando. Le están dando durísimo en la prensa. Están sacando videos de motivación. Están un poquito desesperados allá los argentinos. De acuerdo. Paraguay enfrenta a Venezuela. Paraguay con remotas posibilidades, pero las tiene ganándole hoy al equipo venezolano. Perú enfrenta a Colombia y Uruguay enfrenta a Bolivia, que es tal vez el partido menos atractivo porque ya uno está prácticamente clasificado y el otro está eliminado. Así están las cosas de cara a lo que va a ocurrir esta tarde, 6 y 30, los partidos todos simultáneos. Eso va a estar buenísimo para alquilar balcón. Y bueno, es la invitación, por supuesto, para que haya buena energía para nuestra selección Colombia. Sigamos hablando de más noticias. Hay un ambiente muy tenso y confuso en estos momentos en Tumaco, en Nariño, donde en las últimas horas y específicamente la semana pasada ocurrió esa masacre de seis campesinos. La misión humanitaria va a intentar ingresar porque hay rumores, dijo el propio vicepresidente de la República, de que hay otro cuerpo allí. Podría ser una séptima víctima y va a ir una comisión humanitaria para tratar de investigar qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que acuérdense, les contábamos en la jornada anterior, que hubo una muy fuerte polémica entre la misión humanitaria y la policía porque los atacaron prácticamente con bombas de aturdimiento cuando estaban haciendo presencia en el lugar. Pero hubo una declaración muy polémica del ministro Villegas acusando a esa misión de no haber informado de ese rol allí en ese lugar. El sitio no es un sitio de visita turística, eso es un sitio de inspección judicial donde no se puede llegar de pronto, sin avisar, sin tomar las medidas de seguridad correspondientes. No basta con que usted llegue con el chaleco y diga yo soy de una comisión humanitaria. Bueno, ahí está, muy polémico, eso no es un lugar para hacer turismo, dice el ministro de la defensa. Uy, uy, uy. Y le contestó Todd Howland, que es el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, diciéndonos, señor, un momentico, es que nosotros sí le avisamos. Estamos preocupados que estos hechos pueden ser relacionados a esta investigación que la gente estaba organizando en este momento. Nosotros estamos preocupados porque durante todo este trayectorio había comunicación con la fuerza pública, pero en final había este ataque contra nuestro personal y todos los miembros de la delegación humanitaria. Pensamos que es importante... En todo caso sigue siendo muy confuso lo que ocurre allí en Tumaco y hoy esperemos que no pase nada con esa comisión. Ya que hablamos de conflicto, anoche en el Congreso aprobaron la Justicia Especial para la Paz en el primer debate y hubo una polémica tremenda por un artículo que es el artículo 30. Resulta que ese articulado, esa iniciativa, le da la posibilidad a las FARC de que se presenten a las elecciones del año entrante sin necesidad de haber pasado por la JEP ni que los juzguen ni de haber reparado a víctimas. Este artículo inicialmente se cayó, lo tumbaron los congresistas y después, extrañamente, por una aparentemente maniobra del gobierno, volvieron a votarlo y esta vez sí lo aprobaron. Y eso obviamente está causando una tremenda polémica política. Sí, dicen que hubo de pronto mermelada de por... Les traigo una historia, tiene que ver con unos falsos policías que robaron en un barrio, en un conjunto residencial ubicado en el barrio La Favorita de la localidad de Barrios Unidos. En total, 15 delincuentes. Todos tenían chaquetas de la Sijín, supuestamente iban a un operativo y terminaron robando a la gente. Esto dijo uno de los testigos del hecho. Ellos llegaron como supuestos policías, como si fueran policías de la Sijín y se entraron a todos los edificios, se interceptaron a todos los habitantes de la casa y con fierro y todo, le quitaron los celulares y todo. Supuesta policía, ¿no? Sí. Pero no era así. Son unos muchachos del antiguo Bronx que quieren venir a tomar por acá la zona. Más de 10, más de 10 personas con una mujer incluyente. Por abajo los techos volaron. Bueno, lo cierto es que alguien alcanzó a darle aviso a las autoridades, a las de verdad. Después llegó allí la autoridad, hubo una balacera, uno de ellos murió y los otros todos fueron capturados. Van a ser judicializados en la URI de Puente Aranda. Hoy se vence el plazo para que Avianca y los pilotos se pongan de acuerdo en torno al tercer integrante del Tribunal de Arbitramento, tratando de superar ese paro. De acuerdo con el último balance de Avianca, se han cancelado 5.100 vuelos y hay 340.000 pasajeros afectados. Muchos de ellos les cancelaron sus vuelos por esa huelga en la aerolínea. Eduardo. Señor. El problema con los vuelos es aquí a nivel nacional o internacionalmente también se han visto vuelos cancelados. Sí, internacional. De hecho, tuvimos el caso de una persona que, por ejemplo, estaba en España, necesitaba regresar al país para la boda de su sobrina y no pudo viajar. Le cancelaron su vuelo. Pero digamos, esos trayectos que interviene Colombia, ya sea saliendo o entrando, pero digamos entre países que no sean Colombia. Sí, también. También. Me tocó ver una señora en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, llevaba tres días ahí. Uy, no, no. Y era colombiana y venía por Avianca. La señora de Tintos, de Tintos en el aeropuerto. Venía por Avianca y estaba ahí. Qué pecado. Sí, no, de acuerdo. Es que es una situación muy difícil la que se está dando con Avianca y lo que se espera es que ese tribunal pues ayude a acelerar un poquito las negociaciones, pero el tema sigue estando muy difícil. Lo cierto es que ya entraron en operación algunos pilotos extranjeros para tratar de mitigar esa situación. La empresaria Luzmari Guerrero, se las habíamos presentado la semana pasada, la representante legal de Efecti, no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía. El ente acusador la está señalando de haber comprado algunas facturas, inclusive alguna de ellas de 8 millones de dólares, para esconder plata en el exterior. Todo esto con el objetivo de evadir impuestos. Y hoy, ojo con lo que va a ocurrir en Cataluña, porque hacia las 11 de la mañana hora colombiana habrá una declaración del jefe del gobierno catalán, el señor Puigdemont, donde podría declarar la independencia de Cataluña. A pesar de la oposición, incluso de los sectores más radicales de oposición a Mariano Rajoy, que le están pidiendo, señor, no haga eso, no es conveniente, e incluso se sumó eso a la declaración de la alcaldesa de Barcelona, que está ubicada allí en Cataluña, esa ciudad, que es tal vez la más importante, diciéndole, eso no es conveniente, no declare la independencia. Vamos a ver cuál es la decisión que tomen. Llegó esto hasta el punto que el Lionel Messi ya dijo que no renovaba con el Barcelona. Se ha negado a renovar con el Barcelona debido a la posibilidad de que el Barcelona salga de la Liga Española, pues en caso de que se llegase a dar esto. Entonces llegó hasta el punto incluso que afecte los intereses del fútbol, porque Messi dijo, yo soy una estrella mundial, necesito estar en el... ¿Messi dijo, yo soy una estrella mundial? Sí, señor, así tal cual, pues digamos... Uy, amigo, pero ya no pasaría nada, porque es que sus mejores años fueron hace 10 y era... No, pero de todas maneras... No, es un gran jugador, pero ya está en el momento en que un equipo lo entregue. I'm sorry con excuse me. Sí, de verdad, me parece que... No, la gente pelea por un jugador de 20 años, y si no va a peito, eso es que usted habla, que es que tiene 19. Pero por un tipo que lleva 30 años, listo. Yo ya conté el chiste de Messi, es una... No, no le queda a gasolina, yo opino que... Yo ya conté el chiste de mamá en el colegio de... Al piernicortico. Llevo la contraria a todo el mundo. Bueno, compañeros, los mando para la calle bien informaditos en esta jornada. Están muy pendientes de la selección, buena energía. Gracias, Edu. En las eliminatorias a 2014, Brasil, pues hay un video que se volvió viral cuando Colombia le gana a Chile y pasa obviamente al Mundial Brasil 2014 en ese momento. Y aquí está, sí señor, porque en ese momento se volvió viral y queremos recordarlo hoy para que sea también parte de este día y sea parte de la motivación que tenemos entonces para... Para que nuestros oyentes lo vean. Pero es que motivados en la selección colombiana. Pero es que motivados en al lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifías, y la pifías solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces, ¿eh? Que hay otros caminos. Que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos. Que para ser escuchado, primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabés cómo hacer algo, pues, te van a gritar, te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar, ¿eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, viejo, se celebra en equipo. Estás en La Calle 96.9